Dos, tres, uno, los carros, saquen la fuerza, vengan pa'ca Venga, cuidado ahí No voy a asoltar Los de arriba, atención No, no, pero nosotros no nos echemos por él La fuerza es acá, señores Acá de frente Acá de frente La fuerza es acá, señores ¡Uno, dos, y tres! 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 ¡Uno, dos, y tres!